¿Qué es la imagen de la imagen? y el efecto que ves acá por cómo está es que se fusiona en el medio pero no se te llega a funcionar todo porque seguís teniendo las referencias pero si yo te saco estas referencias y vos solamente ves esto en un ojo, en el otro se te fusiona y ves uno al otro y ahora si lo ves así se te pone cerca en el medio se te queda la parte de esta o la parte de esta claro esta es la sensación de profundidad o sea porque este ojo ve un poquitito desfasado de este entonces vos lo que haces es, pones una imagen, esta roja, esta verde que es exactamente la misma, la desfasas un poquito si, si y eso te da la percepción de profundidad claro porque es el desfase que tenes en tus ojos si, si la luz y Gracias por ver el video. 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 Gracias.